Un nuevo día empezó y tú a mi lado estás ¿A dónde iremos hoy? ¿Qué me platicarás? Ayer se fue veloz y no hay mañana aún Te entrego mi atención, solo me importas tú Quiero darte mi día Que mi vivir sea una melodía para ti Quiero ser tu alegría Y caminar junto solo al día Y reír Te doy mi devoción, mis horas bajo el sol No hay planos para hoy Mi agenda se perdió Mis pasos seguirán Tus pasos al año Deleite me darás Va a ser tu voluntad Quiero darte mi día Que mi vivir sea una melodía para ti Quiero ser tu alegría Y caminar Y caminar Juntos todo el día Y reír Quiero darte mi día Que mi vivir sea una melodía para ti Un nuevo día empezó Y tú a mi lado estás Quiero ser tu alegría Quiero ser tu alegría ¡Gracias! Quiero ser tu alegría Gracias.